Yo soy Perú, cariño, ay ya, mucho cuidado. Muy buenos a todos, bienvenidos a Yo Soy, ahí en sus casas, aquí en el centro. Un aplauso para todos ustedes. No, no hemos esperado, hemos estado viendo el Boile y por supuesto, un aplauso para el Perú que ganó. ¡No, venga! Muy bien, continuamos porque esta noche es noche de eliminación a cargo de ustedes, nuestro público. Son 11 participantes, un eliminado esta noche. ¿Cómo así? Por teléfono fijo, usted marca el 14 17 2. Siga las instrucciones para votar por su favorito o si no, por mensaje de texto. Número 9977, debe marcar la palabra Yo Soy, espacio y el número de su participante favorito. Los números son los que vamos a dar a continuación, ojo que no son los mismos, cuando usted llama por teléfono. Preparados porque esta noche se presenta, con la opción número 13, Gustavo Cerati. Con la opción número 11, El Tambo Caero. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana. Perdón. Con la opción número 3, Enrique Búmuri. Las estrellas de iluminar, hoy te sirven de guiar. Opción número 10, Vicente Fernández. Con el dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Opción número 9, Alejandra Guzmán. De cuidado con el corazón, aquí abajo en este mundo material. La opción número 5 va para Chris Barney. Opción número 4, Sigue la Salsa con Héctor Lavo. Vamos con la opción número 8, Amy Whitehouse. Opción 12, José Feliciano. Poco a poco nuestro hijo, se olvidó de que existías. Yo le dije que... ¡Vámonos con la opción número 6, Andrés Calabaro! De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado. Y la opción número 2 va para Axel Ruhl.